El Pabellón de la Libertad ha abierto de nuevo sus puertas a la actividad deportiva tras acoger en su interior varios meses a extranjeros durante el estado de alarma. Se han reformado sus instalaciones mediante distintas actuaciones, limpieza y desinfección de todo el recinto deportivo. Se ha retirado el mobiliario de la zona de vestuarios. Se están sustituyendo los sanitarios y la grifería, así como la reforma de techos y luminarias, además de una puerta nueva. Se ha llevado a cabo un contrato recientemente adjudicado para la reparación de la cubierta. Igualmente se ha realizado un tratamiento especial en la pista polideportiva con un pulido añadido y se ha pintado la parte frontal de los banquillos. También se va a actuar sobre el acceso principal que tenía la instalación antiguamente. A partir de ahora se retoman en la libertad los entrenamientos en distintas disciplinas deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias!